Te digo algo quieres escuchar, estas palabras te van a atrapar Me enamoré de tu sonrisa, y todas esas cosas que tú tienes, bonita Y ya no sé en dónde puedo empezar, tanta distancia a mí me sienta mal Tus ojos negros me hipnotizan, tus labios dulces no dejas besar bonita Entonces quizás deba buscar en tu mirada tan linda una excusa para hacerlo Quizás deba recorrer tu oreja hasta llegar a tus hombros que se cubren con esa preciosa piel morena Por ahí debe estar la respuesta a esa búsqueda Tú me dices no puedo ni escribir de lo nerviosa que estás Bonita, bonita, bonita Bonita, bonita, bonita Cuando te vi no lo pude ocultar Esa belleza no la tiene nadie más Me enamoraste tan deprisa Sé que por mí sientes lo mismo ¿Cómo hiciste para que no pueda estar sin ti? En mi cabeza estás y no dejo de sonreír Apareciste por sorpresa en mi vida Y quiero compartir contigo la misma Entonces quizás deba buscar en tu mirada tan linda una excusa para hacerlo Quizás deba recorrer tu oreja hasta llegar a tus hombros que se cubren con esa preciosa piel morena Por ahí debe estar la respuesta a esa búsqueda Y tú me dices no puedo ni escribir de lo nerviosa que estás Bonita, bonita, bonita Bonita, bonita Bonita